Bienvenidos a un nuevo video de un canal y bueno vamos a comentar algunas situaciones que se mencionan en las redes acerca de diferentes cuestiones. Una, se habla de que un tiburón de manera inesperada va a ser eliminado antes de la etapa individual, es decir, va a ser el siguiente eliminado después de la salida de Cristina. Que lo de Cristina pues sigue comentándose mucho, sobre todo por las fuertes revelaciones que ha hecho, así que será que un segundo tiburón en fila se va del equipo azul, del equipo tiburón. Y no solo eso, no es cualquier tiburón, un tiburón importante, ya veremos qué se dice al respecto. Y bueno, también en el domingo de poder y recompensa se estarán gestando nuevas alianzas o definitivamente son traiciones, ya platicaremos al respecto. También muchos han criticado o han interpretado de diferentes situaciones o maneras esto que ocurre entre Natalia y Viviana, que están ahí bailando. Algunos dicen que están festejando lo que han ganado y otros consideran que se están burlando de las panteras y que eso no debe suceder. Hablando precisamente del juego por la recompensa, que también hay diferentes especulaciones. Por ahí se habla de que pudiera ser la recompensa que sentencia en alguien más. Nosotros hemos entendido algo distinto, que la recompensa va a ser algo importante, desde luego, pero que tiene que ver con ir a algún lugar importante también. Es decir, una especie de viaje, pero ya veremos finalmente qué termina sucediendo. Así que hablemos de todo esto. ¿Será que Guti es quien está en riesgo? ¿Llegará o no llegará a los nueve participantes? Es decir, a la competencia individual. Pues bueno, ya lo veremos. Puede ser que los tiburones reciban una complicada noticia cuando uno de ellos quede fuera y no cualquier tiburón. Adrián dice que las estrategias han salido muy bien y que de alguna manera han controlado el juego. Hizo referencia a Cristina, la nombró como comodín y pues también dijo que si Cristina avanzó a juego gracias al equipo tiburón. Pero comentamos esto porque él casi está seguro de que quien se va a ir nuevamente va a ser una pantera después de la salida de Cristina. Que parece que no la querían en el equipo ahí. Bueno, de acuerdo a lo que dice Cristina, pues sí, efectivamente la querían ver fuera. Y bueno, después de que eso lo consiguieron los tiburones, pues ahora piensan que sí se va a ir una pantera. Pero puede ser que no sea así. Así que este domingo va a ser importante para ver quién gana el poder. Se habla que podría caer en los tiburones nuevamente, pero no necesariamente va a servir para evitar que salga un tiburón. Ya veremos qué termina ocurriendo. Si efectivamente como ha movido las fichas del juego Adrián dan como resultado que únicamente se haya ido Cristina. Que es quién es a quien querían ver fuera. O resulta que sale alguien más que ellos no lo tenían presupuestado, digámoslo así, que no lo tenían en mente. Así que vamos a ver primero el juego por el premio. Ese juego que les decía que está entrando en diferentes versiones de que podrían ganar el equipo que se lleve la victoria. Hay quien dice que puede ser una sentencia. Ya tenemos sentenciada a Monse de manera directa. Y hay quien comenta ahí en las redes. Hay comentarios que dicen que puede ser una sentencia más. Les decía al inicio. Se tiene entendido. Temos entendido que no será así. Que Javier va a anunciar. Aparte de que ya falta una jornada más que sería el juicio. Para que llegue a la etapa individual. También va a anunciar que se jugará por el poder y también por una recompensa. Y nosotros hasta donde tenemos entendido que será visitar un lugar importante. Un lugar mítico que tiene que ver con Troya. Pero bueno, ya veremos finalmente si es eso. Esa visita o bien, como dicen varios, que sea una sentencia. ¿A quién sentenciarán? Si lo ganan a todos los tiburones, pues bueno, pueden ir ahora ya sea por Huaca o bien por Aguilda. Pero vemos difícil eso. Así que pues bueno, será que los tiburones después de la salida de Cristina. Pues manden ahora, tengan como comodín a Uriel. O no les salgan las cuentas y además, o los resultados. Y además de que pues ya lograron dejar fuera a Cristina. Que muchos consideran que Natalia fue quien promovió principalmente eso. Que se fuera Cristina. No ganan los juegos suficientes y van a poner en riesgo a cuando menos dos tiburones. Pues bueno, ya se verá. Eso podría suceder. Suceder y las panteras llevarse una victoria importante en el próximo lunes en el juicio. Pues ya veremos si ocurre así. Es lo que se especula. Ese tiburón podría ser Uriel el que se va. O incluso hay algunos rumores menos importantes que dicen que puede ser Guti. Que no llega a la etapa individual. Ya veremos si se confirma eso o no. Por eso lo de un poderoso tiburón podría quedar fuera. Y bueno, el juego por la recompensa pues parece ser que se podría quedar en los tiburones. Que ellos podrían ganarlo. De hecho, se habla de que podrían ganarlo todo. Es decir, el poder y la recompensa. Les decía, la recompensa pues se piensa que puede ser ese viaje o visita. Ese lugar importante que comentamos. Y otros consideran o mencionan que puede ser una sentencia directa. Lo cual nosotros vemos menos probable. Pero ya veremos qué ocurre. De ser así, de una sentencia directa, pues quizá vayan para UIL o tal vez no. Porque Natalia dice que ya tiene, bueno, no una alianza exactamente. Porque cuando fue el juicio dijo que no ya esa alianza con UIL había terminado. Pero parece ser que ahí por ahí sigue alguna cuestión. Ya, ya veremos qué termina ocurriendo. Aquí vemos a Viviana. Que muchos consideran que podría ser la ganadora. Hay quien dice que ya es la ganadora. Hay quien dice que todavía no se ha jugado a la final. Ya veremos cómo se va aclarando todo esto. Aquí vemos a Uriel. El siguiente comodín. Todo pinta que sea Uriel quien salga de la competencia. De acuerdo a las versiones que hay más importantes. Entonces es que sería Uriel quien salga y no una pantera. Pero también han surgido especulaciones acerca de que podría ser que aquí en esta reunión entre broma y broma se esté negociando de alguna manera qué hacer con la salvación. La habrá ganado Viviana, la habrá ganado Huaca o Adrián. ¿Quién habrá llevado en sus manos ese brazalete, último brazalete, Monse? Pues podría ser. Se ve difícil. ¿Por qué? Porque aquí en esta conversación, salvo que haya sido previa al juego del brazalete, pues bueno, este no tendría mucho sentido eso de que Monse le estuviera diciendo a Angélica, pues no a quien... Todo puede pasar de acuerdo a quien la salve y Angélica dice quien la va a salvar y a Monse dice que todo puede ocurrir. Así que no tendría sentido que ya lo hubiese ganado Monse el brazalete y le estuviera diciendo eso a Angélica. Pero bueno, ya se verá qué ocurre. Así que, pues bueno, haciendo un resumen en general, este domingo podríamos ver traiciones y acuerdos, acuerdos acerca de a quién salvar, traiciones entre que Huaca puede engañar a Angélica. Hay quien dice que esto es una alianza y no un engaño de uno hacia otro con respecto al juego y las estrategias. Ya veremos qué termina sucediendo. Así que, de entrada o de salida, para terminar ahí cerrando y resumiendo lo que hemos comentado, se dice que un tiburón podría quedar fuera. El candidato principal es Uriel, pero hay quien menciona que podría ser Guti, pero Uriel es el candidato principal y los tiburones estarían recibiendo una noticia inesperada, digámoslo así, y su estrategia fallaría. Por otro lado, se considera que el domingo podrían ganarlo todos los tiburones, tanto el poder como la recompensa. Y por eso es el baile de Natalia y Viviana y lo de las traiciones o alianzas entre Huaca y Angélica y entre Adrián, Huaca y Vivi. Ya veremos qué termina sucediendo ahí. Así que tiburones podrían ganar todo el domingo, un tiburón se dice que se va el lunes y que, pues, al final de cuentas, antes de la etapa final, es decir, de la etapa individual, pues, las traiciones siguen estando ahí presentes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se irá Uriel? ¿Ganarán todo tiburones el domingo? ¿Adrián ganará el poder, como algunos piensan? ¿Qué comentan ustedes? Esperamos comentar, escríbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!